El cultivo de la palma africana en Colombia pues es una actividad económica excelente porque somos el primer productor de palma africana de América Latina, el cuarto en el mundo, lo cual nos da una posibilidad de exportar este producto y tener un futuro del campo colombiano excelente. En el año 2003 tuvimos una conversación con la empresa Palmas del Cesar y llegamos a la conclusión de sembrar porque ellos iban a manejar un modelo de proveedores de la empresa. Entonces con una alianza con ellos empezamos a sembrar palma y esto era un terreno netamente ganadero y en algún tiempo arrocero. Indudablemente a partir de 2003 ya cuando la palma empezó a producir económicamente yo tenía otras actividades las cuales fueron reemplazadas netamente y 100% por la actividad palmera. Eso económicamente es rentable. Segundo, y la cual hago énfasis, la parte social, que también teníamos un empleado, un solo empleado, se manejaba, la finca manejaba un solo empleado. Hoy en día cumpliendo las normas de Fede Palma y normas laborales, se están manejando cinco empleados permanentes con su seguridad social, formalizados laboralmente. Y en el tema ambiental, el tema del mejoramiento del suelo, porque indudablemente se están sembrando 143 árboles por hectárea, que antes no había ni uno por hectárea. Y eso también, el terreno, porque es un cultivo de larga duración, el suelo se me va a conservar también. Se están implementando las prácticas como es la colocación de la tusa, de la hoja, es una materia seca, que una palma aproximadamente al año son 50 kilos de materia seca. Estamos reemplazando casi un bulto de gallinaza si colocamos esa materia seca alrededor del plato. Lo mismo, una fertilización bien balanceada conforme a los parámetros que establece Palmas del Cesar. Porque hay mucha gente, personas que le venden a otros productos, pero yo tengo la experiencia de que siempre he hecho el seguimiento y he hecho la aplicación conforme me establece Palmas del Cesar en los récords. Es importantísimo que la gente tenga en cuenta los análisis foliares y la muestra de suelos. Eso es importante porque sabemos en qué condiciones tenemos el cultivo. Y con base en eso, Palmas del Cesar, a través del departamento de proveedores, nos da la asesoría de qué fertilizante se aplica. También los fertilizantes, en la experiencia que me ha tocado a mí, es saberlos aplicar en el sitio específico y en la época específica. No se puede botar el fertilizante sin que haya buena humedad. Nosotros estamos aplicando más o menos 9 kilos de producto químico al año por Palma. Agregado con la gallinaza, se ha subsolado también el terreno, también la aplicación de biomasa. Y en este momento estamos tratando de implementar lo que es los residuos y la materia orgánica de los mismos residuos de la Palma. Que la vamos a empezar a aplicar porque la Palma nos da esa materia orgánica y la queremos devolver otra vez al suelo. Porque en este cultivo de la Palma lo importante es conservar el suelo porque es un cultivo de larga duración. Entonces es un terreno que se debe casi consentir el terreno, el suelo, para el efecto de buena producción de la Palma. Indudablemente desde el año 2010 cuando Fede Palma empezó a establecer estas prácticas y Palma al de Cesar nos asesoró y la producción inmediatamente empezó a subir. En esta plantación se han manejado hasta 35 toneladas, más o menos un promedio de 30 a 32 toneladas es lo que se ha manejado sin ningún elemento, salvo los fertilizantes. Se ha implementado, por ejemplo, lo que es el plateo químico, lo suspendí, únicamente se hace en plateo mecánico. Eso me ha repercutido en el mantenimiento de la producción. Porque yo sí les pido, les solicito a los palmeros o los que quieren incluirse en este gremio, es que el precio de la Palma no depende de nosotros, pero la productividad sí, la cual tenemos que hacer énfasis en la productividad utilizando las buenas prácticas agronómicas. El cultivo de la Palma yo les recomiendo, porque yo ya llevo 17 años en eso y el recorrido es un negocio bueno para el campo colombiano, para la parte social, para el mantenimiento de la familia, porque con 10, 12 hectáreas una familia vive correctamente. Entonces también se genera trabajo, se genera fuerza laboral, indudablemente Colombia también con la exportación de palma y de su aceite pues va a la economía colombiana a salir adelante. Yo les recomiendo a todos los proveedores aplicar estas buenas prácticas de manejo agronómico. Esta finca, que inicialmente era de una producción de entre 20 y 25 toneladas, con la aplicación de estas buenas prácticas ha subido su producción a un promedio de 31 toneladas por hectárea. Entonces es muy importante aplicar estas buenas prácticas agronómicas. Y las tenemos en la misma finca, por ejemplo la hoja que se quita con la poa y la cosecha, la podemos disponer alrededor del plato y es una hoja que nos va a dar más o menos 50 kilos de materia seca por año. Y la tenemos ahí, no tenemos ningún costo, simplemente acomodarla, bien acomodada alrededor del plato. Otra buena práctica es suministrarle materia orgánica de otro tipo, gallinaza o puede ser tusa, como en este caso la finca lo ha venido haciendo, o otras fuentes más solubles como humus. Además de eso, el manejo del suelo, la descompactación del suelo es importante hacerlo. Aquí esta finca ya lo hizo y ha tenido unos resultados excelentes. Entonces no solamente es implementar cosas costosas, sino las que ya tenemos, la cobertura natural vegetal en la plantación también nos aporta mucha materia orgánica y nos descompacta el suelo. Entonces para que tengamos en cuenta eso, aplicar estas buenas prácticas agronómicas que a veces son sencillas y no son tan costosas y sí nos ayudan a subir la producción.